Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver una actividad de funciones afines. Concretamente nos indica lo siguiente. El enunciado. Escribe la ecuación de la recta que sea paralela a la recta igual a x más 3 y que pase por el punto menos 2 menos 2. Bien. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué información tenemos? Pues nos dicen que tiene que ser paralela a esta recta. Si es paralela a esta recta, a esta recta tiene que tener la misma pendiente. Es decir, el mismo valor de m. Por tanto, si tenemos que la ecuación explícita es igual a mx más n y concretamente tenemos que igual a x más 3 podemos deducir que m es igual a 1 Por tanto, de la recta que buscamos sabemos que su pendiente vale 1 ¿De acuerdo? Entonces tenemos que de la recta que buscamos su pendiente vale 1 Este valor lo tenemos, pero este no Bueno, entonces vamos a ver que es igual a mx más n Sabemos que su pendiente vale 1 Eso lo hemos averiguado ya Al ser paralela Tiene pendiente, la misma pendiente que esta recta que concretamente tiene pendiente 1 Y sabemos que pasa debe de pasar por el punto de coordenadas menos 2, menos 2 Bien Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer es vamos a sustituir la m Vamos a sustituir la x la coordenada x del punto ¿Qué debe pasar? Vamos a sustituir la coordenada y del punto por donde debe pasar y vamos a despejar el valor de n Bien Pues nos ha salido n igual 0 Por tanto ya tenemos la ecuación de la recta Hemos averiguado quien es m quien es n y simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir m m vale 1 n vale 0 m 1 n 0 Luego la recta que buscamos la recta paralela a igual a x más 3 que pasa por este punto es la recta y igual a x Bien Vamos a hacer una comprobación visual Vamos a introducir un tablero de Geohebel Vamos a representar el punto menos 2 menos 2 aquí lo tenemos Bien y vamos a representar la recta igual a x perfecto luego luego esta recta pasa por el punto menos 2 menos 2 lo único que nos queda ver es que sea paralela a la y igual a x más 3 vamos a representarla y efectivamente es paralela la recta obtenida la y igual a x es paralela a la recta igual a x más 3 y pasa por el punto menos 2 menos 2 con lo cual hemos finalizado la recta buscada es y igual a x Bien eso es todo chicos nos vemos en el siguiente video